No salimos, pero di la canción, se llama... Ah, digo el nombre y todo. De la canción, venga. Primero vamos. Mi nombre es Bienvenido Sánchez Rojas, cubano de 83 años de edad. Voy a regalarle una canción de mi país titulada La Yuca de Casimiro. Ay, mamá, como vengo este... Ay, mamá, como vengo este año. Ay, mamá, como vengo este año. En la finca Joquimal, un guajiro ha sembrado una yuca y se le ha dado de un tamaño regular. El día que la fue a sacar, le hizo al gobierno un encargo que decretara un embargo. En toda la sitiería, porque la yuca tenía un kilómetro de largo. Ay, mamá, como vengo este año. Ay, mamá, como vengo este año. Allí llegó una comisión, dicha yuca analizar. Y pudieron comprobar que daba buen almidón. En la misma información, preguntaron si en el giro la yuca sola nació. Y le dijeron que no, que el dueño era Casimiro. Ay, mamá, como vengo este año. Este año yo vengo distinto. Ay, mamá, como vengo este año. Allí llegó de Madrid, veinte muchachas preciosas, veinte verdaderas rosas, las más guapas del país. Hay una que dijo así, la hija de Clodomiro, que al verla lanzó un suspiro. Y dijo de esta manera, pues yo sí me como entera. La yuca de Casimiro, ay, mamá, como vengo este año. Tremenda ganía tiene esa niña. Ay, mamá, como vengo este año. Allí llegaron de oriente, veinte muchachas hermosas. Una muchacha sabrosa, y que al perfuma el ambiente. Hay una precisamente, la hija de Clodomiro, que al verla lanzó un suspiro. Y dijo de esta manera, pues yo sí me como entera. La yuca de Casimiro, ay, mamá, como vengo este año. Este año yo vengo. Ay, mamá, como vengo este año. Una muchacha de la malla, por poco rezo un brazo. Una muchacha de la malla, por poco se rompe un brazo. Por ocultar un pedazo, entre el refajo y la salla. La otra le dijo, calla, que yo la miro y la miro. De pena no me le tiro, pero sí te voy a jurar que no me voy sin probar. La yuca de Casimiro, ay, mamá, como vengo este año. Este año yo vengo distinto. Allí llegó una viejita, que según sacan la cuenta. Allí llegó una viejita, que según sacan la cuenta. Ella pasa de setenta, se mantiene, señorita. Dijo la vieja maldita. Yo vivo en aquel retiro. Del tamaño no me admiro. Porque yo tengo un fogón que ablanda de un calentón. La yuca de Casimiro, ay, mamá, como vengo este año. Este año yo vengo distinto. Ay, mamá, como vengo este año. Es una estufa lo que tiene esa vieja. Ay, mamá, como vengo este año. Tremenda estufa tiene esa vieja. Ay, mamá, como vengo este año. Chao, chao. Chao, chao. Ay, mamá, como vengo este año. No, como es, ay, mamá, como vengo este año. ¿Y qué más? Como vengo este año. Este año yo vengo distinto.